¿Cómo mejorar el rendimiento de ese deportista de élite que llevas dentro? Quizás es de las personas que cuando estás en una competición, al final no rinde todo lo que debería, no rindes como en el entrenamiento y al final solo quieres salir de esa situación, huir. Y esto puede pasar porque a lo mejor estás pensando en qué pensarán los demás, qué pensarán tu entrenador, tus padres, tu amigo, tu compañero ese que está jugando con él y no le quiere ganar porque a lo mejor se lo va a tomar a mal, ¿vale? O si haces algún error, cómo te va a mirar tu entrenador y se va a cabrear y al final estás pensando más en las expectativas de los demás que en ti mismo, ¿vale? Estás centrando más en el resultado que en el proceso. Y para evitar esto, pues tienes que pensar en quién eres y cómo quieres ser, ¿vale? ¿Quién eres y cómo quieres ser como deportista? Y en cada partido, en cada competición, centrarte en tu propio feedback antes del feedback que te dan los demás. El feedback del entrenador, de tus compañeros está muy bien, pero primero centrarte en tus sentimientos y pensamientos, ¿vale? Porque al final nos olvidamos como deportistas y estamos a lo mejor en una burbuja, sobre todo cuando estamos en centros de alto rendimiento o centros de tecnificación y nos olvidamos en quiénes somos como deportistas. Pues volver a saber quién eres tú, cuáles son tus valores. Hacer una lista detallada de tus valores y concretarlos, ¿vale? Para que sepas quién eres y cómo quieres ser como deportista. Y eso te va a llevar a centrarte más en tu proceso, en tu plan de juego y no tanto en el resultado, que es lo que muchas veces, pues al final acaba que nuestro rendimiento caiga. Y un plan de tres pasos sería, primero, definir cuáles son esos valores básicos, luego definir cuáles son, cómo son esos valores básicos en acción y el tercero sería, consistentemente, vivir y actuar respecto a tus valores básicos, sobre todo en las situaciones más estresantes del deporte, ¿vale? Y eso te va a ayudar a ser coherente con lo que eres, con el deportista que eres y cómo quieres ser ahora y en un futuro. Y eso te va a llevar a tener mejor rendimiento, que tus resultados acompañen y que no te veas tan centrado en expectativas de los demás, en cosas que te distraen, ¿vale? Y que seas más coherente. Espero que te haya ayudado. Hazme aquí abajo en los comentarios que quieras sobre esto y nos vemos en otros vídeos. Un saludo.